Ok, ok, este es el video número 230 del curso de FastAPI, seguimos aprendiendo. En el video anterior aprendimos a utilizar la clase FileResponse, que nos permite retornar un flujo de datos. Ahora nos concentraremos en la clase, en el concepto de clase de respuesta personalizada. Listo. Podemos crear nuestra propia clase de respuesta, que herede de la clase Respond, y utilizarla en las operaciones de ruta para retornar contenido. Por ejemplo, digamos que queremos usar org.json, pero con algunos ajustes personalizados, que no están disponibles, incluidos en la clase org.jsonResponse. ¿Vale? Digamos que queremos retornar el contenido de json indentado y formateado. Así que, para ese caso, tendríamos que usar la opción org.json, esta que se menciona aquí, org.json, opt.indent.to. Perfecto, entonces, podemos crear una clase, un custom, org.jsonResponse. Esta clase, básicamente, hereda de esto, podríamos decirlo. Podemos adaptar. Adaptar la clase padre. La primera cosa que se tiene que hacer, es crear un response.renderContent. Content, esta invocación, y llamar a ese método que retorna, el contenido como byte. Veamos el caso de ejemplo. Entonces, tenemos la importación de any, la importación de org.json, desde Fase API, se importa la clase Fase API, y response, lo que vendría a ser la clase padre. Creamos el objeto Fase API, y después, aquí, tenemos la clase personalizada, custom, org.jsonResponse. Observemos que, indicamos el media type, es application.json, vale. ¿Qué otra cosa vemos ahí? Esta función, render. Listo. Ahí vendría el contenido, que es cualquier cosa. Es lo que significa any. Lo que retorna, es un flujo de bytes. Ahí dentro, veamos, dice, se verifica que org.json no sea null. Que no sea none. Es decir, estamos obligados, a que la librería org.json, se esté instalada. Entonces, lo que vamos a retornar, básicamente, es, desde la función dumps, de org.json, el contenido como tal. Y le especificamos la opción, de indentación, a dos espacios, con esta propiedad, opt, guión al piso, indent, guión al piso, dos. Esa clase personalizada, que acabamos de crear, custom, custom, or jsonResponse, se utiliza aquí. Notemos ahí, el uso de esa clase. En la función asincrónica, main, retornamos, un contenido, tipo, json, que debe estar indentado. Ok, entonces, aquí en esta carpeta, creamos un archivo, ex14. Ex14, quedó mal nombrado, ex14, customResponseClass.py. Detendré esta ejecución, limpiamos pantalla, ocultamos el panel. Entonces, desde typing, importamos, any, vale, importamos, or json, desde fazAPI, 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 y también la clase respon. Creemos un objeto, fazAPI, viene la clase personalizada, class, custom, or jsonResponse. Heredamos de respon, ok, el media tie application, content any, retorna un, retorna bytes, esencialmente. Hacemos el assert, or json is not known. El mensaje de la evaluación va a ser, or json must be installed to use the response class. Perfecto. Aquí le podemos agregar documentación. Y ahora, a ver, creemos la operación de ruta, pero aún sin indicar custom or jsonResponse. O bueno, creemos una ruta, que diga aquí, sin or json, custom. Perfecto. Perfecto. Eh, ahí está bien. Básicamente, retornamos un mensaje, puede ser ese mismo. Ejecutemos este archivo, uvcore. e-x14, app reload. Eh, podemos ir aquí a la documentación interactiva. Ejecutamos. Nos devuelve contenido json, ¿cierto? Ahí está. Perfecto. Perfecto. Creemos otra operación de ruta, que si utilice, digamos aquí, get json, con or json custom. Custom class, response class, perdón. Es custom or jsonResponse. Creemos una función, llamémosla main, custom, or jsonResponse. Recordemos esta presentación, a ver, aquí, ¿cuántos espacios tiene? Será dos. A ver. Hay un error, has no attribute, get jsonResponse. Creo que, a ver, el error está en la línea veinticinco. Ok. Línea veinticinco. Has no attribute, que habré copiado mal ahí. Optional, dump, content. Aquí me faltó escribirle, option, or json.oeptintent2. Perfecto. Pero sigue generando este problema. Object, el objeto Fase API, dice que no tiene, ah, vale, vale. Aquí es, get. Todo en minúscula. Perfecto. Perfecto. Hay dos operaciones. La que no usa la clase custom or jsonResponse. Y la que sí usa esa clase tryout execute. Bueno, esencialmente diríamos que es lo mismo. A ver, execute. Nos da de esta manera. Y compare text online. Text compare. Peguemos la respuesta sin utilizar la clase custom or jsonResponse. Y lo que, bueno, este, bueno, este, ¿cuál es? Este es uno. Copiamos esto al portapapeles. Compare. Dice que son idénticos. Entonces, a ver, ¿qué otra propiedad le podemos escribir aquí or json para que se diferencie? Opt non-strx. Opt non-strx. A ver. Tryout. Clear execute. No. Opt non-strx. Opt non-strx. Bueno. Esta propiedad. Será que habrá una que de cuatro... Cuatro... Espacios. Omit microseconds. Pass true data class. Open new line. A ver esto. Clear. Execute. No hay nada de eso. No hay una diferencia. A ver que se menciona acá en el tutorial. Dice que en lugar de retornar esta representación, retorna esta otra. A ver. Ejecutemos la ruta directamente en el navegador. Quizás el mismo... El mismo Swagger UI le da formato. A ver. Ejecutemos la aquí. Tryout. Execute. Voy a copiar esto. Pegamos aquí en el navegador. Nos da esta presentación. Y... A ver. La segunda... Clear execute. Básicamente es lo mismo. Quizás porque la herramienta de interpretación de JSON, así los genera. ¿Qué pasa si utilizáramos curl para llamar a esas rutas? A ver. A ver. Empecemos con la que no utiliza custom or JSON. Custom or JSON. Respond. Entonces, copio esto al portapapeles. Voy a pegarla aquí. Esta es la respuesta. ¿Vale? Veamos la respuesta con la operación de ruta que si utiliza custom or JSON respawn. Copiamos el portapapeles. Copiamos el portapapeles. Copiamos el portapapeles. Pegamos aquí. Ejecutamos. Es esencialmente lo mismo. Bueno. Eh... Ta 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 tan. Listo. Nosotros podríamos, como para encontrar un elemento diferenciador. A ver, esta función nos retorna un conjunto de bytes. Podríamos agregarle contenido a la respuesta. A la respuesta JSON. ¿Vale? Pero igual eso se podría hacer directamente aquí dentro de la función de operación de ruta. Ok. Es posible que la diferencia que ellos mencionan. sean alguna herramienta en donde no se formatee el contenido. Suponemos que en un ambiente así de crudo, escueto, pues obtendríamos el mensaje tal cual. Notemos que, bueno, creo que yo le cambié algo. Dejé a Pen New Line. Ah, sí. Yo me estaba adelantando. Aquí hay un... Está agregando un salto de línea, mientras que acá no. Entonces, dejémosle la opción que tenía antes, opt-indent-to. Repetimos la primera, sin, enter, con, claro, ahí hay diferencia. Si se aprecia la diferencia como tal. Perfecto. Realicemos un commit. Clase personalizada para una respuesta de contenido. Jace. Perfecto. Y, por eso, vale la pena probar diferentes mecanismos. Perfecto. De, por supuesto, probablemente encontremos mejores maneras de tomar ventaja. De, de este conocimiento, más allá de formatear el Jace. Y, aquí, que encontramos ya al final. Clase, response, por defecto. Cuando creamos una clase, fase API, una instancia de esa clase, o un API router, podemos especificar cuál es la clase de respuesta por defecto. Podría ser, únicamente, una clase personalizada, como la que nosotros creamos. El parámetro que define esto es, default response class. Aquí se define. Vale. En el ejemplo anterior, fase API, usará, or JSON response, por defecto. En todas las operaciones de ruta, en lugar de JSON response. Ok, en este ejemplo. Entonces, lo podemos replicar. Es un poder gigante el que adquirimos al saber y al practicar la posibilidad de poder crear clases personalizadas de respuesta. EX15, default response class.py Cancelamos la ejecución de esto. Perfecto. Bien, entonces, importamos FAS API. From FAS API.Response, or JSON. Creamos el objeto FAS API.Response, or JSON.ly Default response class. Ahí está. Aquí es Items. Listo. Perfecto. listo, un commit uso del parámetro default response class perfecto ya está podemos dejar hasta aquí y continuar en el siguiente video hasta la próxima